En BBVA, la sostenibilidad es parte esencial de nuestra estrategia, incluida la lucha contra el cambio climático, que es una de las mayores disrupciones a las que se ha enfrentado la humanidad. Nos hemos comprometido a alinear nuestra cartera de crédito con los objetivos de calentamiento global del Acuerdo de París y apoyamos la necesidad de alcanzar cero emisiones netas de dióxido de carbono en 2050. Para lograr estas metas, es clave fomentar el uso de energías limpias y sostenibles frente a aquellas más contaminantes como el carbón, que es el combustible fósil que más contribuye a las emisiones globales de CO2 con un 40% del total. En BBVA hemos movilizado en los últimos tres años más de 50.000 millones de euros en financiación sostenible, por lo que vamos muy por delante de nuestro compromiso de alcanzar 100.000 millones en 2025. Y hoy hemos dado otro paso muy importante, comprometiéndonos a reducir a cero nuestra exposición a actividades relacionadas con el carbón, dejando de financiar a empresas en estas actividades. Y lo haremos antes de 2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en el resto de países. Acompañaremos activamente a nuestros clientes en este camino, apoyándolos con financiación, con asesoramiento en su transición hacia modelos basados en energía sostenible. A lo largo de 2021, completaremos este hito con planes y objetivos para aquellos sectores que, junto con el carbón, representan dos terceras partes de las emisiones globales de CO2. En definitiva, planes que contribuyan al objetivo de cero emisiones netas en 2050. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!